El consejo de las mujeres para los hombres Escuchá bien No es gracioso, ¿eh? Escuchalo Las mujeres se hacen amigas de los buenos Pero cogen con los malos, ¿ok? Es un regalo, llóvatelo, dormir, pensalo Es así Es así Sos un buen tipo, vas a estar lleno de amigas Vas a ver cine francés Vas a jugar al tecanata Vas a ir al shopping Te van a contar Ay, no sé los problemas que tengo Las vas a reservar ¿Quieres coger? Tenés un mal tipo Y es difícil, me dirá Que tengo soy un pan dulce, yo lo sé Pero no te queda otra Tenés un mal tipo Cosa que no entiendo Cuando uno ve a una chica que le gusta Que le parece divina Que le parece preciosa Podría haber un futuro Podría haber algo Le cortás el rostro Le tratás mal Le estás haciendo otra cosa ¿Vale? Vos tenés un secreto Tenés un dolor oculto Y no lo podés revelar Vos estás en otra cosa No podés estar pensando en ella Ella te abre y vos decís ¿Qué? Esperá, nada Taba en otra cosa ¿Pero en qué pensás? En nada 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 ¿Pero cuál es tu secreto? Nada 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 ¿Pero qué misterio ocultas? Nada Nada ¿Qué misterio puedo tener yo? Mirame la cara Me gusta Montaner No lo puedo decir Lo que le digo Me dejan Dos años salí con la mirada ¿Cuál es tu secreto? Nada Pero qué misterio ocultas Nada Dímelo Dímelo Y nosotros somos Simples Déjalo a ti En serio Mirame la cara En serio El hombre es Te voy a dar un ejemplo Te voy a dar un ejemplo Me llevas la contra Te voy a dar un ejemplo Te voy a dar un ejemplo En serio La mujer es un laberinto La mujer es un laberinto El hombre es una vida de tren Es como una vida de tren Sale a la estación dormir Y llega a la estación coger Que es la terminada Y me voy a estar comiendo y cagar Dormir, comer, cagar Dormir, comer, cagar Dormir, comer, cagar Dormir, comer, cagar Dormir Una vida de tren circular ¿Entienden? Así Cuatro cosas no importa